¿Por qué? Porque ahora son todos, mitad y mitad uno. ¿Qué te pasó? A ver, a ver. ¿Cuál es tu nombre? Giovanni. Giovanni, ¿qué te pasó? Me caí. ¿Eh? Me caí. Me cayó y se metalizó el muchacho. Acá tenemos al señor. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Juan. ¿A quién te caíste? En la misma alberca que él. ¿De dónde vienen? Aguascalientes. ¡Arriba, Aguascalientes! ¿Quién me faltó de preguntar el nombre? Tú, César. ¿Tu nombre? Manuel. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Tu nombre es? No, tú ya, ¿verdad? ¿Cómo se llama el grupo? Clan. ¿Cómo? Clan. Clan. Baidan. ¡Así! ¡Ya salve! Polo, la. Polo. Polo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!